El Renacimiento abarca desde la mitad del siglo XV hasta el siglo XVI. Es una época contrastante con la Edad Media. Se empieza a disfrutar de la belleza de la naturaleza y del arte. La música va a ser una de las artes más apreciadas. La música religiosa seguía dominando, pero muchos compositores que trabajaban en las cortes componían música no religiosa. Se empezó a componer música para instrumentos, pero la mejor música compuesta en esta época fue la música vocal. La polifonía alcanza una gran perfección y es, la voz humana, el instrumento más importante. La música y la poesía estaban íntimamente unidas. La música profana más importante fue el madrigal, que son canciones que se representaban en fiestas. El villancico era un tipo de canción popular cantada por los villanos, de ahí su nombre. Podían ser cantados con acompañamiento de vihuela o a tres o cuatro voces. Algunos eran de temas religiosos, pero la mayoría trataban temas profanos. Se agrupaban en libros llamados cancioneros. Las danzas más conocidas fueron el branle, la pavana y la gallarda. Lo que estamos escuchando es el branle. Compositores representativos del Renacimiento están Joaquín Després, Palestrina, Guillermo Edufay, Tomás Ruiz de Victoria y Juan de Lencina. El instrumento que estamos escuchando es la vihuela. Y el órgano. El instrumento que estamos escuchando es la vihuela. El instrumento que es lo que estamos escuchando es el tramyIZA. El instrumento que está estructurado es la vihuela. Este es el tramyizzamiento. El instrumento que está participando de nuestra identidad para que tenga una renta más alta ventaja.